Venga, ya Fitran, ya Ya Chole mareador con eso, bueno, ándale Y tengo un username, no me lo puedo creer Vamos a tirarle Y de vuelta, pues ya No puede ser esto Es que no le quito absolutamente nada Es por un cuarto Aunque hubiera hecho un golpe crítico de todas formas ¿Quién sacó? Weevil Ah, no, dijimos que Gastrodon Creo que es el que más aguanta los ataques Y yo creo que le va a tirarle el poder pasado Eficaz normal Lo que afilado, esto no me va a hacer mucho Nada, vean Venga, poder pasado Un daigne es más rápido que yo Como puede ser posible Un poco eficaz Bien Uf, me ha quemado ¿Qué le bajo? Uf, no le bajo nada No le bajo absolutamente nada Dios ¿Qué quieres que haga? Hitler Tierra viva ¿Qué quieres que haga? O sea No le bajo absolutamente nada Es que no se aumenta todo O sea Tiene disposición Bueno, gracias Gastrodon por lo de las quemaduras Al menos Otra filada Uf, casi No es muy eficaz Pero Gracias Gracias Ya Suficiente Voy a Voy a Curarlo No puede ser esto Con una poción máxima Me quedan dos Pero bueno, da igual Mi corazón no va a restaurar todo Está como unas castañuelas No sé Onda Igneas No debería ser mucho Bien Y ahora es el momento De las contraballs Me hubiera comprado Turnaballs Pero bueno Ya pa' qué Es que no quiere meterse El Hitran De verdad Este necio Un poco afilada Esto es poco eficaz Venga ya Métete Ándale Uf O te invoco a O te invocan Los linternas De Lego Batman 3 Push Bueno Solo con que dije Push No se quemó Qué suerte Al menos Es que no se mete El necio Este Una vez Se movió Tres veces Pero Me ignoró La siguiente vez ¿Qué quieres? ¿Matarlo de fuego A Gastrodum ¿O qué? ¿Qué quieres? ¿Hitran? ¿Hacerte el trompo O qué? Una Ya vale ¿No? ¿Hitran? Tierra viva Esto me hace más daño Que Pero yo deseo Que no me haga El colometárico Yo creo Me tira porciones Porque No me la juego Que me aniquilen Al equipo entero O sea Hola con eso Sí, sí, sí Pobrecillo Tierra viva Otra vez Es que pega duro Pega duro Con eso Ya Hitran Ya vale Métete Push Una Dos Tres Ya Ya está Anda ya Métete Ándale Hitran Muy bien Gastrodum Uf 81 yo para él Y Weaver también Uf Dios